Durante ese fin de semana del Día del Padre, la Policía Nacional había establecido la ejecución de operativos especiales para combatir la criminalidad. Esas acciones dejaron un resultado de 14 capturas por diversos delitos, entre ellos microtráfico, extorsión, hurto y por antecedentes penales. Entre ellas seis por tráfico y porte de estupefacientes. Algunas de ellas fueron capturadas en el barrio El Triunfo, Santa Cruz y otras de ellas en diferentes allanamientos realizados en el resto de la ciudad puerto. Estas acciones también permitieron incautar armas de fuego, con las que según las autoridades se estaba cometiendo un delito, la violación al decreto de prohibición de porte de armas de fuego sin la documentación pertinente y se venían cometiendo otras acciones delictivas. Así como también la incautación de cinco armas de fuego, de ellas pistolas, revólveres y un arma de fuego artesanal que estas personas estaban utilizando para intimidar y cometer algunos delitos en la ciudad de Buenaventura. En medio de esos resultados fue recuperada una motocicleta.